Vamos a ver, le han hecho mil veces esta pregunta, pero hoy voy a intentar que me conteste y me diga la verdad, ¿participará? En la que se avecina, montará una serie de vecinos ella sola, ¿qué va a pasar con Loles? Un segundito, muy buena. Tenía ya muchas ganas de verte, soy caballo de fórmula, encantado. Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, nos decía hace poco Mariló Montero que te quería ver ahí, comentando, ya que te fuiste de amigas y conocidas, que te quería ver en un tiempo nuevo, que te quería ver tal. Sí, estuve cuatro programas en un tiempo nuevo, lo que pasa es que se ha vuelto muy político todo y ya no hay entrevistas y ya no voy. ¿Y tú en política no te apetecería meterte y comentar? No, 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 demasiado jaleo para mí, yo ya tengo bastante con lo que tengo, no, no, no quiero más, ya estoy bien. No sé si lo sabrás, pero este lunes se ha liado en las redes sociales porque en la que se avecina metieron una frase de Paloma Cuesta. Sí, lo he visto. ¿Qué te pareció? Pues me pareció que no lo dice como yo, eso es lo que me pareció. Muy bien, hay Lores. Natalia es monísima, no, ¿quién es? ¿Quién lo ha dicho? Sí, Natalia, Natalia se enseña que es monísima y la quiero mucho, pero las cosas originales son las cosas originales. La gente, yo sé que te lo han preguntado muchas veces, pero la gente sigue pidiendo que vuelvas, tú te planteas ahora... Pero pídeselo a Alberto Caballero y a su hermana, pídeselo a ellos. Y si ellos de pronto dicen que vuelvas, ¿volverías? Bueno, todo hay que hablarlo, claro, claro, todo. En esta vida no se puede decir nunca jamás, ya lo decía el 007. Y, oye, ¿y con qué? Por ir poniendo ahí las ideas, que seguro que nos ven, ¿con qué personaje te gustaría volver? ¿En qué...? Porque ya vimos que Isabel Horda regresó como lesbiana, ¿a ti cómo te gustaría volver? Ay, a mí como una pitonisa, que lo ve todo y lo sabe todo. Y ya para acabar, hoy que te estarás reencontrando, porque hemos visto aquí compañeros de Aquí en el que me iba, de la casacina. ¿Echaste de menos no estar más temporadas en Aquí en el que me iba, ahora que ha pasado el tiempo? No, porque yo lo que hago, lo hago y cuando se termina, se termina y a otra cosa mariposa.